Hay personas que están llenas de buenas ideas, pero a la hora de concretar no pasa nada. ¿Cómo hacer para que nuestras mejores intenciones funcionen? Hoy compartimos algunas ideas para ser más pragmáticos. Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Para cumplir nuestros objetivos no alcanza compensarlos o desearlos. Hace falta llevarlos a la práctica de una manera factible y estructurada. ¿Cómo ser más pragmáticos? Aquí van tres claves. Número uno, compartir las ideas. Cuando se nos ocurre una idea, cuando tenemos un proyecto, lo ideal es compartirlo con otros que tengan el mismo interés. De ese modo, podremos tener diferentes puntos de vista que nos permitirán hacer una nueva evaluación respecto a la factibilidad de nuestro proyecto y cómo llevarlo a cabo. Número dos, colocarse metas. Cuando nos ponemos metas, estamos armando una estructura que nos permite afirmar nuestras ideas. Esa estructura nos ayuda, además, a organizar etapas que debemos ir cumpliendo para saber si estamos avanzando. Sin esas etapas, podemos quedarnos dando vueltas indefinidamente en lo mismo. Ahora bien, es importante evaluar que nuestras metas sean realistas para evitar la frustración innecesaria. Por ejemplo, si quiero mejorar mi estado físico, no es una meta realista pretender correr 10 kilómetros todos los días la primera semana, ¿no es cierto? Debo colocarme una meta que me exija razonablemente y que me motive como un desafío alcanzable. Claro que en algún momento podré llegar a correr 10 kilómetros o más, pero tiene que ser progresivo. Y número tres, cuidado con subestimar los desafíos. Subestimar un desafío es una forma de autoboycott. Me digo que en cualquier momento lo podría hacer porque no es gran cosa, pero en realidad solo estoy postergando enfrentar la situación por temor a no poder o por comodidad. Y podría suceder que cuando nos demos cuenta de que el asunto tiene verdaderamente importancia, ya sea demasiado tarde. Entonces habremos perdido la oportunidad de alcanzar el objetivo. Y para cerrar, quiero recordarte una hermosa promesa de la Biblia que está en el libro de Deuteronomio capítulo 31. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Con esta seguridad entonces, manos a la obra. Para fortalecer más tu vida espiritual, te recomiendo las lecturas por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlas gratuitamente en nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas por una vida mejor van a ayudarte a renovar tu motivación. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. ¿Cuándo volveremos a decir? Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.